ya vimos un vídeo previo sobre las ecuaciones que significa una ecuación cómo se despeja ahora vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones cuando tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas estos sistemas de ecuaciones de fondo qué es lo que busca tú por ejemplo tienes esta segunda ecuación que dice 4x menos y igual 0 existen valores si existen valores para x y y son dos incógnitas que tú lo colocas acá lo multiplicas por 4 le resta el valor de otra variable que es y el resultado va a dar igual a 0 por ejemplo imagínate que colocamos que la x es 1 y que la y es 4 suponiendo si la x vale 1 mira lo que sucede 4 por 1 menos el valor de y que es 4 y cuánto vale eso mira que 4 por 1 es 4 menos 4 efectivamente ese valor hace que sea igual a 0 entonces estamos encontrando un valor tanto para x como para y que satisface la ecuación cierto pero qué pasa si tú colocas ese mismo valor en x en y en la de arriba si tú colocas 3 por x que sería 3 por 1 daría 3 y 2 por y que sería 2 por 4 daría 8 negativo y 3 menos 8 nos está dando 1 entonces un sistema de ecuaciones lo que de fondo lo que uno necesita es dame un par de valores de las incógnitas x y que tú lo coloques en la de arriba y lo coloques en la de abajo y ambas cumple si me sigue la idea en ambas va a cumplir entonces el proceso no es que tú te vas a poner a probar con infinitos valores hay métodos de resolución en este vídeo que vamos a trabajar uno de los tres métodos vamos a tener tres vídeos uno para reducción uno para sustitución y uno para igualación aquí como puedes leerlo allí vamos a hablar de reducción o eliminación qué significa de fondo tú como tienes dos incógnitas vas a reducir la cantidad de incógnitas una menos si tienes dos incógnitas vas a quedarte con una sola entonces básicamente el proceso de reducción es para poder digamos resolver el sistema de ecuaciones ya más adelante vamos a ver dependiendo de la ecuación dependiendo de lo que se presenta tú vas a escoger por cuál método resolverlo de hecho puede darse el caso que tú te sientas más cómodo por uno de los tres y siempre te vas por allí entonces método de reducción tú vas a pensar en las dos ecuaciones como un todo imagínate un momento qué pasaría si tú sumas los valores de forma vertical si si tú sumas acá 3x más 4x te daría 7x si hacemos la suma así mira si tú sumas estos dos daría 7x cierto pero ahora qué pasa si tienes menos 2y y menos y si lo sumas de forma algebraica ya por eso vimos operaciones algebraicas primero menos 2y menos y daría menos 3y entonces de fondo tú puedes hacer esta operación y 1 más 0 daría 1 estamos sumando las ecuaciones para construir una tercera relación pero sigue teniendo dos variables como tal la idea de reducción es que tú puedas hacer esa operación vertical y se reduce se anula una de las variables por ello tú vas a trabajar de fondo con una de las dos ecuaciones con una de las dos ecuaciones la vas a modificar y recuerda que si por ser que por ser una ecuación lo que tú aplicas de un lado se aplica del otro lado también entonces suponte que nos vamos a traer un momentico 4x menos y igual 0 tú vas a pensar lo siguiente tú necesitas que este que está acá sea igual al de arriba con signo contrario porque si tú tienes 3x y le restas 3x te dan 0x y se anula o piensa en este de acá para igualarlo al de arriba o en vez de trabajar con la ecuación de abajo trabajas con la ecuación de arriba al final es irrelevante si entonces mecanismos formas de hacer esto son variados vamos a tratar tratar de hacer unas dos maneras de pensarlo para que veas que no importa por donde tú te vayas es igual entonces tú dices pero es que ya va yo me voy a quedar con la ecuación de abajo quiero anular este 2y a yo necesito que un 2y positivo entonces qué pasa si tú necesitas que un 2y positivo agarras la ecuación y la multiplicas por 2 del lado izquierdo y la multiplicas también por 2 del lado derecho ya lo vimos en una ecuación en el vídeo de ecuaciones que si por tener una igualdad lo que tú haces de un lado lo haces del otro pero entonces qué pasa si tú multiplicas 2 por y aquí negativo queda menos 2y pero es que tiene el mismo signo tú lo quieres con signo contrario por ello es que tú entonces dice bueno lo va a multiplicar por menos 2 mejor cuando tú haces acá menos 2 por 4x quedaría menos 8x y menos 2 por menos y quedaría más 2y positivo y del otro lado 0 por 2 sigue dando 0 mira como acabamos de cambiar modificar de cierta forma la segunda ecuación que tenemos pero sigue siendo lo mismo sigue siendo la misma igualdad porque lo que tú lo hiciste de un lado se lo hiciste del otro y ahora construye esta nueva ecuación que es lo que sucede si tú la sustituyes allí voy a escribirlo acá nuevamente 3x menos 2y igual 1 ahora la ecuación nueva menos 8x más 2y igual a 0 mira cómo nos quedan las ecuaciones si se han modificado en una de las dos no importa cuál para que tenga el mismo coeficiente con signo contrario que cuando tú la asumes vas a decir 3x menos 8x signos diferentes se van restando cierto 8 menos 3 es 5 y el signo mayor que es este que haría entonces menos 5x y aquí empiezas a escribir bueno esto es menos 5x y cuando llegas acá que haces a 2 positivo y 2 negativo anula esta variable que harían 0y es decir que aquí estaríamos como que sumando 0y que es lo mismo cierto y 1 más 0 daría 1 entonces este término de acá sumar 0 por y es sumar 0 y no lo necesitas mira como se acaba de reducir reducción o eliminar eliminación se redujo la cantidad de variables y que te queda una igualdad de que menos 5x es igual a 1 como así tú simplemente de ahí te vienes para acá mira tienes para acá y dices menos 5x tiene que ser igual a 1 que fue lo que nos quedó en esta expresión y luego puedes despejar el valor de la variable que te queda mira que el menos 5 está estorbando lo vimos en ecuaciones pasaría dividiendo y que conclusión llegamos que si pasa dividiendo quedaría 1 entre menos 5 si colocas el negativo abajo es lo mismo que coloque el negativo arriba es lo mismo que coloque el negativo enfrente menos un quinto entonces el valor de x ya de por sí podemos concluir que sería menos un quinto ya tienes uno de los valores para poder resolver tu sistema en los que cumplen la igualdad en ambos lados si ya tienes el valor de x ahora venimos a buscar el valor de y voy a quitar esto de acá tú dices bueno ya tengo el valor de x cuál sería el valor de y en tal caso bueno de cualquiera de las dos ecuaciones porque es un sistema de ecuaciones y al final tú estás buscando un par de valores que satisfacen tanto la de arriba como la de abajo no importa cuál tú escojas de las dos ecuaciones escoges una normalmente se escoge la más sencilla para poder despejar la variable que tú necesitas por ejemplo vamos a trabajar con la segunda qué pasa si tenemos allá 4 x menos y igual 0 si despejamos y mira que quedaría 4 x igual y colocándola a este lado con el signo contrario que es lo mismo decir que es igual a 4 x por si acaso ¿cierto? conclusión si es igual a 4 x y ya tú sabes que x vale esto pues sustituyes este valor acá y que queda y igual a 4 por el valor de x que es menos un quinto producto de fracciones lo vemos en aritmética 4 por menos un quinto más por menos menos daría menos cuatro quintos estás encontrando ya cuál es el valor entonces de y que obtuvimos el par de valores x y y que satisface tanto la primera ecuación como la segunda ecuación no me crees vamos a probar entonces porque esa es la idea no importa que es muy probable que ya me hayas creído cierto pero es que aquí lo que estamos aprendiendo voy a colocar aquí los valores el valor de x va a ser menos un quinto y el valor de y que encontramos es menos cuatro quintos la solución del sistema nos vamos a quedar entonces con esto tú 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 nos vamos a quedar acá y decimos lo siguiente ver si estos son los valores de x y y que pasa si lo colocamos en el primer en la primera ecuación y sustituyes sería 3 por el valor de x que sería menos un quinto luego menos dos veces y menos dos veces el valor de y que es este de acá menos cuatro quintos eso tiene que dar cuánto eso tiene que dar uno vamos a decir verdad tres por menos un quinto menos tres quintos menos por menos aquí más dos por cuatro sería ocho ocho quintos cierto eso será igual a uno en la pregunta mismo denominador colocamos sumamos arriba algebraicamente 8 menos 3 porque tener signos diferentes daría 5 y cuánto es 5 entre 5 cualquier número sobre sí mismo da 1 con esto que estamos encontrando que efectivamente este par de valores satisface la primera ecuación pero tiene que satisfacer las dos a las pruebas en la segunda ecuación vamos a romper acá y empezamos con la segunda ecuación te acuerdas que era cuatro veces x menos el valor de y tenía que dar cero cuánto es el valor de x dijimos que era menos un quinto cuánto es el valor de y es menos cuatro quintos cuidado con los signos hay donde todo el mundo se rueda y cae menos cuatro quintos el valor de y recuerda menos con menos menos por menos aquí más observa cuatro por menos un quinto daría menos cuatro quintos menos por menos más el cuatro quintos y qué pasa si a un número no te pongas acá la cuenta si a un número le sumas el opuesto del mismo número con signo contrario se anula daría cero y mira que efectivamente también cumple la segunda ecuación lo que estamos haciendo entonces es resolviendo el sistema de ecuaciones cuáles son los valores de x y y que satisfacen la primera ecuación y la segunda ecuación esto es el método de reducción ahora lo que quiero resaltar es lo siguiente hay personas que tiene que muestran o profesan otro tipo de mecanismo para reducción aquí yo solamente modifique una de las dos ecuaciones pero tú puedes modificar ambas y a veces utilizan el mínimo como múltiplo o utilizan multiplicar los términos para que queden igual y ya el resultado va a dar lo mismo mira cómo quedaría lo voy a escribir acá mira cómo quedaría si modificamos las dos ecuaciones que es lo que buscan las personas dicen lo siguiente bueno bueno vamos ahora a eliminar x ahorita eliminamos fue y te acuerdas vamos a eliminar x tú dices bueno como que hay un 3 y aquí hay un 4 el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 4 es 12 para que el 3 llegue a 12 hay que multiplicarlo por 4 y para que el 4 llegue al 12 hay que multiplicarla por 3 entonces lo que hacen es lo siguiente multiplican toda la ecuación de arriba por 4 y toda la ecuación de abajo por 3 pero como que tienen el mismo signo y tú necesitas signos diferentes para que se anulen lo que hacen es que le colocan a uno de los dos lo ponen negativo porque mira lo siguiente si tú multiplicas por 4 toda la ecuación sería 12x 4 por 2 aquí 8 con el negativo 8y y 4 por 1 este lado daría 4 si multiplicas la de abajo por 3 sería 3 por 4 12x 3 por menos y menos 3y igual a 3 por 0 que sigue dando 0 entonces mira que acabamos de encontrar que las ecuaciones tengan el mismo coeficiente pero 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 no tienen signos distintos por eso es que entonces tú dices ah bueno yo quiero ponerle negativo a no sé a la de abajo yo quiero que esta sea de menos 3 menos 3 por menos 4 entonces daría menos 12 menos por menos aquí daría más y menos 3 por 0 da 0 y mira que sucede cuando tú despejas de aquí cuando tú sacas la cuenta nuevamente sumas estas dos se anulan 12x menos 12x se anulan y menos 8y más 3y daría menos 5y menos 5y igual a 4 y mira que si despejas de aquí pasando dividiendo que haría que y es igual a quien? a 4 quintos negativos que es lo mismo que se lo pongas al frente mira que nos dio exactamente lo mismo ya depende por donde tú te quieras ir puedes alterar una sola ecuación alteras las dos lo que sí importa es que lo que necesitas lo que tienes que quedarte claro es que lo que necesitas es que los coeficientes de una de las dos variables sean iguales con signos diferentes para que ellas se anulen y se reduce o se elimina una de las dos despejas y lo que despejaste sustituyes en una de las ecuaciones iniciales para obtener la otra y lo que importa más en todo caso en todo lo que tiene que ver con matemática quiero que te quede esto claro cuando tú llegues a un resultado entiendas de fondo qué significa ese resultado si te gustó deja un like si no quedó del todo claro algo deja un comentario para respondértelo no olvides aquí suscribirte y la lista de reproducción chao no olvides suscribirte y suscribirte y activar la campanita no olvides suscribirte y activar la campanita no olvides suscribirte y activar la campanita no olvides suscribirte y activar la campanita